hola buenas mi nombre es alberto molina y en este vídeo voy a explicar el por qué ipv6 el protocolo de internet que está sustituyendo ya a ipv4 fijaros el primer motivo probablemente algunos que estéis interesados por el tema lo sepáis ipv4 es un protocolo que está agotado es decir es un protocolo para el que ya no quedan direcciones ipv4 públicas disponibles y las que quedan son prácticamente ya anecdóticas los segmentos que quedan son cada vez más pequeños y están cada vez más cotizados con lo cual evidentemente hay que plantear sí o sí ya y sin más demora la sustitución del protocolo ipv4 por un protocolo que no tenga esta limitación en direcciones y ese protocolo evidentemente es ipv6 lo único es que ipv6 claro cuando se plantea no sólo se plantea la utilización de unas direcciones digamos mayores para que no haya para que no tengamos otra vez el problema este del agotamiento en un determinado tiempo lo que lo que hace es que además se aprovecha para incluir una serie de mejoras de acuerdo las características principales de ipv6 las direcciones son de 128 bits y esto cuando lo explico yo siempre hago mucho énfasis pensar que las direcciones de ipv4 son de 32 bits y aquí el hecho de poner un bit más haría que hubiese el doble de direcciones si ponemos dos bits más habría cuatro veces más direcciones si pusiéramos tres bits más habría ocho veces más es decir porque esto va como una potencia sería 2 elevado a 1 2 elevado a 2 o 2 elevado a 3 pero resulta que no se ha elegido 33 34 o 35 que solucionarían el problema de forma momentánea ni siquiera se ha cogido 48 o 64 digamos que sería un conjunto de bits digamos más habitual se ha utilizado 128 128 de bits es un auténtico disparate desde el punto de vista de direcciones pero eso permite eso no supone nada desde el punto de vista del tamaño de la cantidad de información que yo voy a voy a enviar pero eso lo que supone por un lado es alguna gente el reparo de que es una dirección muy grande y no le la representamos por un número muy grande pero sin embargo por otro lado lo que permite es meter una serie de ventajas a la hora de configurar vale una de ellas por ejemplo que los segmentos son tamaños fijos como parezca y es decir en ipv6 utilizamos 64 bits para la dirección de la interfaz de red y 64 bits para la red vale no como en ipv4 que es variable luego implementan algunos aspectos relativos a seguridad y otro aspecto muy interesante y muy cómodo es la auto configuración en ipv6 si está todo configurado correctamente la red los clientes hacer en ipv6 sin hacer nada nada de nada tienen tiene la máquina conectada ipv6 y funciona todo perfectamente sin que hayan nada de configuración por tanto el que sean direcciones tan largas a la mayoría de los usuarios les es absolutamente irrelevante porque es el sistema operativo el que la gestiona no el usuario propiamente luego qué es lo que realmente ocurre que es lo que realmente las consecuencias que tiene esto del empezar a utilizar ipv6 que lo tenemos que hacer ya no es que realmente no podemos prescindir completamente ipv4 vale hay muchos sitios en internet que sólo tienen acceso a través de ipv4 con lo cual tendremos como lo ponemos ahí es que trabajar en doble pila que significa trabajar en doble pila que vamos a trabajar o estamos trabajando ya la gente que estamos conectados a ipv6 con ipv4 y con ipv6 de forma simultánea de acuerdo luego los dispositivos de capa 3 deberían ya desde luego ya no hay excusas no deberían estar preparados para ipv6 todos no ya serían equipos que sólo funcionan en ipv4 serían equipos absolutamente obsoletos no que en otras tecnologías ni siquiera se plantearía utilizarlo no pensaba como utilizando una televisión de tubo hoy en día no no existe NAT en ipv6 y lo importante que eso es lo que realmente es relevante para que entendáis en ipv6 en el ipv6 la conexión es extrema extremo es decir yo no estoy detrás de un router que me proporciona NAT y tengo direcciones privadas para conectarme luego a través de una ip pública no en ipv6 yo puedo conectarme desde cualquier nodo que esté conectado a ipv6 a cualquier nodo que esté conectado a ipv6 con lo cual puede cambiarnos y esperemos que sea así el uso de internet que hagamos no tenemos que conectarnos a servicios como hacemos hoy en día para todos vale luego además ipv6 las bases están perfectamente bien establecidas pero también es un protocolo que todavía está en algunos detalles se van desarrollando y se iban desarrollando lo mismo que otros muchos protocolos que se han desarrollado a lo largo de los años luego de todas formas esto de ipv6 claro algunos de vosotros diréis sí pero la cantinella esta de ipv6 yo llevo ya muchos años escuchándola realmente ha llegado el momento en el que ipv6 se está utilizando parece ser que por fin sí vale estamos hablando en el 2018 y parece ser que por fin si tenéis ahí algunos enlaces que podéis ver de de akamai o de o de la de labnic vale de los diferentes usos por país vale algunos enlaces por ejemplo como éste voy a abrir y lo voy a poner aquí en este por ejemplo veis que algunos países ya como por ejemplo bélgica se estima que el 46% o el 40% de eeuu de los usuarios ya tienen acceso a internet ipv6 ya empieza a ser un o en la india un 36% la india son gente en grecia en alemania hay otros países que sin embargo todavía están por debajo del 1 o el 2% de acuerdo otro dato también muy significativo este enlace buscarlos todos pero a mí hay uno que me llama mucho la atención por quien lo hace que son las estadísticas de uso de google esto es google tiene las estadísticas de qué tipo de ip tienen los clientes que acceden a su servicio y veis el incremento muy significativo en los últimos cuatro o cinco años vale en el que sin parar vale ya estamos por encima del 20% de más del 20% ya de los usuarios que acceden a servicios de google google y derivados es decir youtube y demás ya lo acceden a través de ipv6 es decir y muchos de ellos ni siquiera lo saben porque están trabajando en doble pila porque su proveedor se lo proporciona y simplemente esos equipos se configuran de manera automática para utilizar ipv6 y no lo perciben siquiera no y además la tendencia de momento no parece ni mucho menos que decaiga no que va a seguir creciendo probablemente ya estamos hablando de un número muy significativo de clientes vale ya por último claro pero los que digamos no tengáis todavía cese internet y pv6 dice pero que me estoy perdiendo es decir hay algún servicio hay alguna aplicación hay algo que esté solo en ipv6 y no esté en ipv4 no de momento cuando esto lo encontremos y ya empieza a haber masa crítica de usuarios y de clientes para hacerlo y por las posibilidades que tiene ipv6 no extrañaría que saliera relativamente pronto ahí es cuando realmente la gente va a notarlo y la gente va a querer estar en ipv6 es decir imaginaros que yo puedo acceder a un servicio tipo whatsapp pero solo a través de ipv6 vale no estoy diciendo que tenga que ser un servicio de mensajería instantánea pero si un tipo de servicio que ofrece una serie de características que yo quiero utilizar y que por el tipo de conexión de internet que tenga no pueda ese será el momento crítico de ipv6 es decir cuando realmente los clientes demanden ipv6 porque ofrezca algo que no ofrece ipv4 ahora mismo el tema del agotamiento de direcciones ip es un tema que al gran público evidentemente no le quita el sueño pero a la gente que está en ámbitos técnicos debería quitarle el sueño y debería haberlo hecho desde hace muchos años y simplemente ya por terminar pues comentaros que parece que efectivamente sí que esto de ipv6 ya por fin parece que vamos en algunos países están más adelantados que en otros esperemos que los proveedores de internet se terminen de poner las pilas y veamos ya ipv6 de verdad pues todos estos temas y otras cosas en las que comentamos en el curso de ipv6 de open webinars que podéis seguir en el enlace que tenéis aquí